En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado a la quinta clase de este curso sobre el envío del Espíritu Santo, el misterio de Pentecostés. Y, de alguna manera, las cuatro clases anteriores no han sido sino un preámbulo para esta. En esta, se trata de presentar una tesis acerca de la cuestión que hemos planteado en la primera clase. Y por eso, lo que tenemos que hacer de entrada en esta, es retomar, y lo más formalmente posible, cuál es la cuestión. Recordemos que, de lo que se trata es, de si, el efecto creado, de orden sobrenatural, por el que decimos enviado al Espíritu Santo, se relaciona con éste, con la persona divina del Espíritu Santo, propiamente, o sólo por apropiación. Podríamos formularla diciendo, si, el efecto creado, o los efectos creados, por los cuales decimos enviado al Espíritu Santo, dicen relación al Espíritu Santo, en sentido propio, o no. Si no es una relación propia, será una apropiación. Esta es la cuestión que hemos planteado desde el comienzo del curso. Pero, a partir de su planteo, lo que hemos tratado de presentar, es todo el trasfondo que hay que reflexionar para dar alguna respuesta a esta cuestión. El riquísimo trasfondo bíblico, el trasfondo de la tradición, así litúrgica como patrística, y también el trasfondo de la historia de la cuestión en la teología católica. Es ese trasfondo el que hemos tratado de presentar en las cuatro clases anteriores, y, al mismo tiempo, hemos procurado que empezase a aparecer la tesis que vamos a sostener en esta clase. Porque a la pregunta de si ese efecto dice relación propia al Espíritu Santo o no, contestamos que sí. Hemos visto en las clases anteriores lo que podríamos llamar argumentos a favor del contestar que no. Por ejemplo, que si hay una relación propia a una persona divina, tiene que ser de unión hipostática. Y como no hay más unión hipostática que la humanidad de Cristo con la persona divina del Hijo, aquí no se puede tratar de una relación propia. o que, siendo la gracia un efecto creado por las tres divinas personas, la gracia misma, o los dones de la gracia, en el cristiano, se pueden apropiar, de alguna manera, al Espíritu Santo, pero no se puede decir que procedan sólo de él, porque todo efecto adextra es obra del Espíritu Santo. No me voy a extender más en la formulación de estas objeciones porque de las objeciones a la tesis que vamos a presentar en esta clase y de las respuestas a las objeciones versará la clase próxima. También han aparecido lo que podríamos llamar los argumentos fundamentales a favor de la tesis que sostenemos. Primero, que la misma revelación bíblica pone al envío del Espíritu Santo en correlación con el del Hijo, porque cuando el Señor anuncia el envío del Espíritu Santo, les anuncia el envío de otro paráclito. También hemos visto que en buena parte de la tradición patrística, y este es el punto de apoyo que arguyen fundamentalmente tanto Dionisio Petavio en el siglo XVII como en el siglo XIX lleven, una buena parte de la teoría patrística decíamos parece hablar de una presencia personal del Espíritu Santo por la cual el envío diría una relación propia de la Iglesia al Espíritu Santo. También hicimos hincapié en las clases anteriores en la singularidad histórico-salvífica del acontecimiento de Pentecostés. El misterio de Pentecostés parece reclamar una noción del envío del Espíritu Santo según la cual no estamos hablando en meros términos de apropiación sino más bien de un envío dicho stricto sensu, es decir, que hace alusión a alguna realidad creada que es sobrenatural en sí misma o que por un vínculo sobrenatural se relaciona con la sola persona del Espíritu Santo. En la última clase hemos hecho alusión a su vez a que esa realidad sería la Iglesia misma que es lo que parece insinuar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la Iglesia el efecto primario del envío del Espíritu Santo. esa Iglesia que es según la imagen paulina el cuerpo de Cristo. Pero hoy más que de los argumentos en que se sustenta la tesis se trata de presentar la tesis misma. La argumentación fundamental queda bosquejada en lo que ya acabo de decir pero el tema de los argumentos a favor y en contra los desarrollaremos mucho más ampliamente en la clase próxima. El fin primario de la clase debe que se entienda el contenido intrínseco de la tesis. Pero antes de entrar en ella quiero hacer una reflexión introductoria que tiene primariamente dos aspectos. en primer lugar recordar que aquello de lo que tratamos es un misterio sobrenatural en sentido estricto. se trata por tanto de una realidad que podemos ahondar con la inteligencia iluminada por la fe o cuya intelección podemos profundizar a través del discurso teológico pero sin que el misterio deje de ser misterio al contrario el fin de la profundización teológica de los misterios no es nunca la abolición del misterio sino más bien la profundización del misterio como tal como misterio no se trata por lo tanto en la tesis de reducir el misterio a alguna fórmula de cálculo racional eso es lo que es imposible se trata de ahondar la contemplación del misterio para que su luz nos inunde más plenamente esa luz del espíritu santo a que nos referimos en la oración con que hemos empezado cada clase oración tradicionalmente usada en los ámbitos escolásticos católicos escolásticos digo por escolares académicos universitarios etc escolásticos en el sentido lato y primario de la palabra en las escuelas y precisamente sin la luz del espíritu santo es imposible ahondar el misterio del espíritu santo basta recordar aquello que les dice el señor a los apóstoles en la cena cuando les anuncia que les enviará al espíritu de la verdad al espíritu santo les dice que el mundo no lo ve ni lo conoce que en cambio ellos sí y esto se refiere a que ellos han sido introducidos por Cristo en el conocimiento del misterio supremo que es el misterio de la santísima trinidad raíz primera de toda realidad creada natural o sobrenatural y misterio de todos los misterios pero aún los mismos apóstoles es claro que no han entendido cabalmente el misterio ni el del verbo encarnado ni el del envío del espíritu santo ni el de la trinidad santísima hasta que el espíritu santo les fue enviado según las mismas palabras del señor que dicen que ese espíritu lo llevará a la verdad plena a la integridad de la verdad por lo tanto esta primera parte de la reflexión lo que quiere hacer es señalar que sin la luz del espíritu santo no podemos en modo alguno ni nombrarlo en sentido propio es decir en la fe ni tampoco ahondar contemplativamente el misterio de su modo de estar presente en la iglesia y la segunda advertencia que quería hacer preliminarmente o la segunda reflexión tiene que ver con el hecho de que el lenguaje en que vamos a exponer toda la tesis es el que corresponde en la teología especulativa un lenguaje teológico metafísico el contacto vital con las fuentes de la revelación tanto la sagrada escritura como la sagrada tradición y sus modos de hablar propio son importantísimos para que el lenguaje teológico conserve el arraigo debido en el modo de hablar bíblico patrístico litúrgico pero la teología dogmático especulativa tiene un modo de hablar propio porque es saber por modo de ciencia y por lo tanto tiene que hablar con el máximo rigor conceptual y en términos conceptuales que son cuando queremos hablar de Dios mismo o de misterios sobrenaturales como el del envío del Espíritu Santo que involucra a las divinas personas las que envían y el que es enviado y al misterio sobrenatural de la iglesia inseparable del misterio sobrenatural de la encarnación del verbo y de su obra pascual redentora salvadora santificadora es un lenguaje teológico metafísico y es una necesidad valerse de ese lenguaje es una necesidad de la inteligencia precisamente porque se trata de precisar lo que se puede decir en un lenguaje de símbolos pero que precisamente en el lenguaje de los símbolos queda impreciso lo que se puede nombrar en un lenguaje poético como el del himnario litúrgico pero que en ese lenguaje poético aún con toda su precisión y con todo su rigor dogmático queda sin precisar en el sentido en que lo exige la indagación de la cuestión teológica pero que este lenguaje pueda parecer un lenguaje difícil o seco o desprovisto de poesía no es algo que tenga que arredrarnos de frecuentarlo ni en esta cuestión ni en ninguna otra de lo que da testimonio toda la tradición de la teología cristiana desde los primeros padres de la iglesia en adelante de lo que da testimonio incluso la tradición del lenguaje de definición dogmática de la iglesia porque ese lenguaje también contiene la aplicación de términos de estricto carácter metafísico para definir con precisión deslindar con certeza y claridad el contenido del misterio de aquello que se le pone y prueba de ello da ya el primer concilio ecuménico de Nicea con su homousios no hay que arredarse digo de usar este lenguaje por más que pueda parecer seco de entrada quienquiera tenga una mínima experiencia del ejercicio de la cesis cristiana tanto en el orden intelectual como en el orden moral entenderá de lo que estoy hablando porque esa aparente sequedad o dureza o aparente frialdad inclusive de un lenguaje rigurosamente conceptual y de carácter metafísico encierra si está aplicado a los misterios sobrenaturales que nos han sido revelados una extraordinaria riqueza y una extraordinaria fecundidad para la vida del espíritu no sólo de cada quien sino de la iglesia entera es cierto que requiere el complemento de un lenguaje más simbólico y que pueda suscitar más directamente resonancias volitivas y afectivas ciertamente que sí y el conjunto de la vida de iglesia contiene ese lenguaje se ha hecho alusión por ejemplo al lenguaje poético del himnario o al mismo lenguaje bíblico y a sus imágenes pero hay que respetar el orden de las cosas y en el orden de las cosas el lenguaje de la teología discursiva que es ciencia no debe ser el mismo que el de la poesía sagrada o el de la simbólica profética no tiene no tiene por qué ser el mismo insisto sin que eso signifique que pierda contacto con ese lenguaje del que procede inicialmente el conocimiento del misterio y en el que ha de recalar últimamente el conocimiento y la contemplación del misterio porque precisamente porque el misterio sigue misterio por más riguroso que sea el lenguaje conceptual y aun cuando de fruto de intelección y de contemplación del misterio para destacar que el misterio sigue siéndolo el lenguaje alusivo el lenguaje mistérico místico poético para decirlo de algún modo es siempre un correlato necesario dicho esto pasemos a la tesis en su enunciado elemental lo que la tesis sostiene es que cuando hablamos del envío del Espíritu Santo hablamos de alguna realidad creada y de orden sobrenatural que dice relación propia al Espíritu Santo esto es lo que dice en general lo que hay que precisar es cuál es esa realidad y qué tipo de relación dice pero antes de entrar en el desglose y precisión de la tesis conviene que tengamos en cuenta una serie de prenotandos de la misma porque hay afirmaciones previas que hay que tener en cuenta en esto voy a ser breve porque esto es de alguna manera una recapitulación de lo que hemos visto en las clases anteriores pero que me parece conveniente hacer antes de entrar en la exposición de la tesis hay prenotandos de orden metafísico y me refiero fundamentalmente a tres el primero es que la subsistencia como contradistinta de la sustancia o sea como aquello que es el principio formal del carácter hipostático de una sustancia puede concebirse de distintos modos sabemos que hay diversas tesis a este respecto lo que nosotros vamos a sostener como tesis teológica no reclama necesariamente ninguna de las tesis particulares en cuanto al modo de concebir la subsistencia esto es lo que quiero aclarar como prenotanto se sostenga a este respecto la tesis que se sostenga se puede entender la tesis teológica que vamos a sostener en segundo lugar recordemos que la subsistencia como principio formal de orden metafísico al terminar como en sí y clausurar metafísicamente a la sustancia espiritual finita la hace persona creada de naturaleza espiritual en el caso del hombre de naturaleza espiritual corpórea entendamos bien esto que quiero decir si nosotros tenemos personas finitas como somos todos los miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia personas finitas es decir personas creadas lo que hace que nuestro ser substancial sea persona es decir la subsistencia como principio formal que compone con la sustancia es algo también creado que termina a la sustancia como en sí o sea la lleva a la última perfección del en sí que es propio del ser sustancial y la clausura en el sentido de que la hace inasumible por otra persona o hipóstasis eso que se da en nosotros es un ser subsistencial creado como dijimos en clase anterior es precisamente lo que no se da en el ser sustancial humano de nuestro Señor Jesucristo que subsiste en la persona divina infinitamente perfecta del hijo unigénito del padre que es consubstancial con él y vaya advirtiéndose desde ya que esta este principio metafísico que estoy enunciando de la distinción entre una persona divina y las personas creadas que están constituidas como personas por una subsistencia creada impide confundir la unión hipostática que se da en el misterio del lobe encarnado con cualquier tipo de unión que digamos o prediquemos teológicamente darse entre las personas finitas que somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia incluida la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo el tipo de unión que prediquemos jamás puede ser hipostático porque se trata de una unión entre personas finitas y una persona divina ya con sólo eso se advierte que no puede tratarse de una unión hipostática y un tercer prenotando que conviene tener en cuenta es que la subsistencia hace a la persona finita a la persona creada interpersonal doblemente primero por relación constitutiva a Dios como creador de su ser personal hay una relación real por la cual al crear Dios a la persona finita esta persona finita queda en relación real con Dios que es el ser personal infinitamente perfecto acá de nuevo pueden sostenerse metafísicamente distintas tesis si se entiende que la subsistencia es precisamente una relación subsistencial queda más destacado todavía el hecho de que dice constitutivamente el ser persona finita relación al ser divino pero de cualquier manera cuando se llama de un ser subsistencial creado dice como tal relación a Dios constitutivamente porque existe solamente en cuanto Dios lo hace existir y es personalizante en cuanto Dios lo hace ser personalizante o hipostasiante que acá se toman como sinónimos adviértase estamos hablando de ser personal en sentido metafísico pero dije que se dice interpersonal de dos maneras primero por la relación constitutiva que tiene al ser divino y segundo por la relación que podríamos llamar trascendental en el sentido escolástico del término no se confunda con otros usos del término trascendental a otras personas de su misma naturaleza de modo que en su constitución óntica quede referida a otra u otras personas de la misma naturaleza en cuanto que son requeridas para constituir una comunidad de vida propia de esa naturaleza esta relación no es constitutiva de la subsistencia metafísica pero sí es trascendental en cuanto se requiere la copresencia de dos o más personas de la misma naturaleza humana en el caso nuestro en comunidad para que haya existencia y vida propiamente humanos y esto antes o en signo anterior a cualquier socialidad operativa estamos hablando aquí del ser social que implica acciones operaciones actividad de la inteligencia y de la voluntad que lleve a los seres humanos a formar vínculo social eso es una consecuencia de esta comunitariedad interpersonal trascendental que se da en toda persona humana en su propio ser de persona esta tesis metafísica y metafísico antropológica que estoy sosteniendo es importantísima para nuestro tema precisamente tenerlo en cuenta porque tiene que ver con un aspecto de la tesis que vamos a sostener adviértase que esto que estoy diciendo vale en el orden metafísico para la naturaleza humana sin más pero lo vamos a tener en cuenta precisamente a la hora de entender o de tratar de entender el envío del Espíritu Santo que hace existir a la iglesia plenamente es decir que termina de constituir a la iglesia como misterio inseparable del misterio trinitario y como realidad que tiene principio de unidad en la persona del Espíritu Santo enviado por el Padre y por el Hijo y que además nos vincula al Hijo porque nos sella en Él y nos configura a Él haciéndonos hijos en el Hijo para que con el Hijo por el Hijo en el Hijo podamos tributar al Padre la Gloria que sólo el Hijo ha podido tributarle como su amado en quien Él tiene puesta su complacencia el tener en cuenta estos prenotandos metafísicos es importante para entender lo que vamos a decir a continuación pero pasemos ahora a los prenotandos teológicos el primero de todos es que la relación de unión hipostática que es la más perfecta que una realidad creada puede tener a una persona divina digo una realidad creada adviértase no una persona creada porque una persona creada no puede tener relación de unión hipostática a una persona divina en Jesucristo el Señor es la sustancia o naturaleza humana singular y concreta la suya quien tiene relación de unión hipostática a la persona del hijo unigénito del padre digo entonces que la relación de unión hipostática siendo la más perfecta que una realidad creada puede tener a una persona divina no es la única posible pues caben otras menos perfectas es un primer prenotando de orden teológico metafísico si se dan o no se dan esas dos uniones como lo podemos saber solamente por la fe si se trata de misterios de orden sobrenatural no los podemos conocer sino por la revelación en un plano metafísico teológico que no tenga en cuenta la revelación podríamos a lo sumo pensar la posibilidad de algo como eso si es que es pensable para el hombre solo pero como en este caso la trinidad que es dios que es un misterio que trasciende radicalmente a la razón humana y acá estamos hablando del envío de una persona de la santísima trinidad si no es por revelación no podemos tener conocimiento alguno del misterio es un misterio sobrenatural estrictamente dicho así como la encarnación es un misterio sobrenatural estrictamente dicho el del envío del espíritu santo es un misterio sobrenatural estrictamente dicho la iglesia en su ser es un misterio sobrenatural estrictamente dicho y precisamente el ser de la iglesia es inseparable de los otros misterios que hemos dicho del de la santísima trinidad desde la encarnación del verbo y del misterio del envío del espíritu santo en pentecostés otro prenotante ideológico es que la relación real de un ser creado a una persona divina a una de las personas divinas no puede ser sino de orden sobrenatural e implica por tanto necesariamente una gracia no puede haber una relación a persona divina que no sea del orden de la gracia o que no sea necesariamente algo ligado al orden de la gracia puede trascender el orden de la gracia en cuanto que diga vínculo con el orden hipostático que es el orden de las tres divinas personas precisamente como el caso de la unión hipostática en Jesucristo pero no puede ser independiente de la gracia en el sentido de lo que trasciende a la naturaleza siempre estamos en la esfera de la gracia porque estamos en una relación que es de orden sobrenatural la tercera afirmación que es importante tener en cuenta con el prenotando es que la relación a una persona divina de una o varias personas humanas no puede ser hipostática por lo que ya hemos dicho en el prenotando metafísico segundo sino interpersonal o interhipostática o sea entre persona y persona tenemos en la teología dos relaciones clarísimas a este respecto que son la de la Santísima Virgen María a su hijo y la de San José a su hijo por vocación sobrenatural que es Jesucristo el Señor decimos que la maternidad de María introduce a María en el orden hipostático relativamente esto es una tesis teológica también pero de sólido y amplio arraigo en la tradición de la teología escolástica María pertenece al orden hipostático no absolutamente absolutamente al orden hipostático pertenece a las tres divinas personas como Jesucristo es una de esas tres divinas personas pertenece él absolutamente al orden hipostático la Santísima Virgen María por ser la madre del verbo encarnado pertenece relativamente decimos al orden hipostático por una relación que es interpersonal de su persona a la persona del verbo encarnado que es su hijo engendrado en ella por obra del Espíritu Santo y nacido de ella siempre Virgen ese hijo es el verbo encarnado que es engendrado y nace de ella según su humanidad obviamente pero quien nace es el hijo unigénito consustancial con el padre que se ha hecho hombre que ha asumido para sí esa naturaleza humana singular sobrenaturalmente engendrada por la omnipotencia divina en su seno y dada a luz por ella pero quien es engendrado y quien nace de ella es el verbo encarnado hay una relación real de María a una persona divina que obviamente no es relación hipostática pero es relación interpersonal interhipostática de persona creada a persona divina por la cual ella es realmente y es dicha realmente madre de Dios Theotox nombre inseparable de la fe católica según ya lo definió dogmáticamente el concilio de Éfeso a mediados del siglo V en conformidad con la fe de la iglesia desde el origen y contra la desviación de Nestorio en esta materia esa pertenencia relativa al orden hipostático también la afirman algunos teólogos de San José precisamente porque tiene un vínculo personal con el verbo encarnado por el cual se dice y es aunque no por generación padre del hijo de Dios padre humano de Jesucristo el Señor el glorioso patriarca San José como es llamado en la tradición española constante y reiteradamente con una amplísima devoción en nuestra hispanidad indiana o americana como se quiera decir tal cual lo refleja la iconografía de los siglos dieciséis diecisiete dieciocho riquísima iconografía hispano-indiana en particular para nosotros la que pertenece al ámbito limeño y cusqueño dentro del virreinato del Perú al que pertenecían las tierras de nuestra nación argentina esta iconografía digo refleja una intensa intensa elevada profunda devoción al glorioso patriarca San José cuya paternidad en relación con Jesucristo ha sido apodada de múltiples modos paternidad putativa paternidad adoptiva paternidad por el vínculo esponsal con María etcétera etcétera algunos nombres no son del todo adecuados otros lo son más es ciertamente una paternidad por designio y vocación divino y por respuesta afirmativa de José varón justo como dice el evangelio de Mateo a la voluntad de Dios varón justo que sí varón que cumple con la palabra de Dios que la vive íntegramente porque es Dios el que le llama a ponerle el nombre es decir a ser en el mundo humano su padre en ese sentido si lo llamamos padre del verbo encarnado con las formas de hablar que se quiere acerca de esa paternidad padre rigurosamente de orden sobrenatural y sin intervención alguna en su generación porque esa está relacionada exclusivamente con la Santísima Virgen María pero ese vínculo personal que tiene con Jesucristo de alguna manera podríamos decir que también lo introduce en el orden hipostático relativo por ser el padre custodio el padre nutricio el padre putativo el padre social el padre esponsalicio el padre por vocación sobrenatural y sin intervención generativa de Dios del hijo unigénito del padre que es hecho carne uno de la Santísima Trinidad me he detenido brevemente en este tema de la teología josefina a título de dar otro ejemplo más de un vínculo con el orden hipostático es decir con el orden de las tres divinas personas como vínculo interpersonal en María y en José lo que se da es un vínculo con la persona del bueno encarnado y es a través de ese vínculo interpersonal que podemos decir que relativamente pertenecen al orden hipostático este prenotando teológico es importantísimo para advertir que si hablamos de una relación real de la iglesia y de los miembros de la iglesia al Espíritu Santo no puede ser otra cosa que una relación interpersonal si se la entendiese de otra manera se estaría introduciendo claramente un error lo que tenemos que tratar de precisar es qué tipo de relación interpersonal es un cuarto prenotando que ya hemos dicho pero lo voy a explicitar nuevamente es que la relación sobrenatural a una persona divina de algo creado solo puede conocerse por revelación siendo un misterio sobrenatural estrictamente dicho en quinto lugar señalo que la relación revelada entre la iglesia en su núcleo original y en su desarrollo ulterior y el Espíritu Santo como paráclito y como testigo que instaura la afiliación de los hijos en el hijo y la amistad sobrenatural agápica entre los cristianos y Cristo su Señor es un misterio sobrenatural estrictamente dicho esa relación entre la iglesia y el Espíritu Santo es un misterio sobrenatural estrictamente dicho y por lo tanto no se puede conocer sin la revelación ni demostrar por argumentos de razón teológica no cabe demostrarlo por argumentos que solamente sean de razón teológica porque ningún argumento de razón teológica puede demostrar un misterio sobrenatural estrictamente dicho cabe si probarlo positivamente o sea a partir de las fuentes de la revelación defender el misterio dar razones de conveniencia y ahondar su intelección especulativamente que es lo que estamos a lo que estamos tratando de aproximarnos en este pequeño curso nuestro y un último presupuesto que es teológico también teológico metafísico si eres el siguiente la relación real implica necesariamente de parte de la realidad creada o aparte rey create para decirlo en latín escolástico algo creado sobrenatural que sea el fundamento de dicha relación real si nosotros pensásemos la pura naturaleza humana o la pura el puro ser natural de cada uno de los apóstoles que están a la espera del espíritu santo y no pensásemos ninguna modificación que introdujese en ese ser natural alguna realidad sobrenatural por la cual se dice que tienen una nueva relación con el espíritu santo no podríamos hablar de un envío en sentido propio ni siquiera de un envío en sentido de apropiación pero tampoco de un envío en sentido propio esto es clarísimo si pensásemos en la sola y mela naturaleza de los apóstoles o en su ser de criaturas como criaturas obviamente en ellos estará presente Dios como en toda criatura por potencia por esencia por inmensidad como creador y como conservador de su ser y como promovente de todas sus operaciones natural pero no podemos entender ni pensar sin una modificación intrínseca de esa realidad creada que son las personas de los apóstoles que son las personas de los que se convierten y son bautizados que son las personas de todos los cristianos desde el inicio de la vida de la iglesia en Pentecostés hasta que el Señor vuelva no podemos pensar de una relación con el espíritu santo ni propia ni por apropiación sin entender que hay una realidad creada sobrenatural que introduce un fundamento real para esa relación muy bien en el caso de sostener que la relación es propia habrá que hablar de un efecto que dice relación a la sola persona del espíritu santo esto es lo que hay que entender y no sin más a Dios trino y uno con esto dejamos presentados los prenotandos y pasamos a desglosar la tesis para poder entenderla para poder entenderla empiezo diciendo que cuando hablamos de una relación con la persona del espíritu santo de la realidad que es la iglesia como la iglesia tiene el ser de una comunidad de una comunidad o sociedad de personas humanas con su cabeza divino humana que es Cristo y esa unidad en virtud del espíritu santo que les ha sido enviado la unión con el espíritu santo de la que hablan sí ampliamente los textos patrísticos que cita por ejemplo Petavio y que hay que conocer para dilucidar de alguna manera esta cuestión todos citan interprétenlos de una manera o de otra esa unión no es ni puede ser una unión hipostática sino una unión interhipostática los padres griegos hablan de esta unión usando y esto lo retomo de la última clase nuestra tres términos que vamos a aplicar en esta tesis primero dicen que es por participación y ahí están aludiendo a que a eso que yo dije una realidad creada que está en los miembros de la iglesia por la cual en virtud de esa realidad creada se relacionan y quedan unidos al Espíritu Santo en su ser personal de esa relación que es por participación porque tiene como fundamento algo creado ese algo creado no dice relación al Espíritu Santo en cuanto que creado atención porque como algo creado es efecto de la Trinidad Santísima y solo por apropiación el efecto se podrá ligar a alguna de las tres divinas personas lo que estamos diciendo es que ese efecto tiene una relación real una vez que existe y en cuanto existe con la sola persona del Espíritu Santo de manera que esas realidades creadas personas creadas modificadas por este efecto de orden sobrenatural creado quedan ligadas a la persona del Espíritu Santo y unidas a él y el Espíritu Santo unido a ellas esa unión del Espíritu Santo a la iglesia y a sus miembros o a la iglesia en sus miembros para decirlo propiamente es lo que lo que llaman los padres de la iglesia con el nombre de en Hyparxis Inextancia traduce Petavio decíamos en la clase pasada Hyparxis en griego viene del verbo Hyparjo es un verbo que tiene diversas significaciones pero que acá está compuesto con la preposición en acá el verbo es compuesto doblemente Hyparjo ya es compuesto de Hypo y Arjo Arjein Arjo Arjein es un verbo que tiene la raíz de Arje principio fundamento origen Hyparjo tiene varios significados en griego significa originar a partir de significa comandar o regir significa dar principio desde o a partir de también pero este originar gobernar dar principio está enfatizado en la eníparxis de los padres griegos como originar gobernar dar principio estando en de ahí que se le anteponga ahora la otra preposición griega en que significa primariamente presencia unitiva y esa eníparxis al designar a la unión está diciendo que es una unión por la cual el Espíritu Santo está presente en la Iglesia originándola rigiéndola dándole principio es precisamente su principio de unidad su fuente permanente de existencia y su regente su comandante diríamos es una unión interhipostática enipársica o enipárgica como quieran decir y entonces estamos diciendo un nombre que propiamente distingue a esa unión que tiene la Iglesia con el Espíritu Santo y por último decían los padres griegos que esa unión es cierta sináfea es decir una cierta indistancia proximidad o comunión de proximidad y esto también es claro en el sentido del envío y nos lleva al nombre de Paráclito porque precisamente en cuanto el Espíritu Santo es Paráclito al ser enviado por el Padre y por el Hijo a los apóstoles a esos que como les dice Jesucristo ven y conocen al Hijo y pueden ver y conocer al Espíritu Santo que les enviará a diferencia del mundo que no lo ve ni lo conoce abierta que esto esto que acabo de señalar es importantísimo para entender la singularidad y al mismo tiempo la exclusividad del envío del Espíritu Santo y el misterio de Pentecostés porque el libro de los hechos no señala porque sí que la comunidad que recibe el Espíritu es primariamente la comunidad apostólica son los apóstoles los que reciben el Espíritu y como hemos dicho también al comentar el texto en el número recuperado de 12 señalándose así que allí nace el Israel definitivo de la nueva y eterna alianza el pueblo de Dios para siempre el pueblo constituido creado por él abierta así que así como la alianza antigua la alianza mosaica establecida por Dios con los descendientes de Jacob por medio de Moisés es una creación del pueblo de Dios de la antigua alianza acá la nueva alianza en la sangre de Cristo sellada con el envío del Espíritu Santo envío del que el Señor según cierta sólida exégesis de la pasión según San Juan tiene sed en la cruz es el sentido en que interpreta recordemos lo dijimos en el curso Ignace de la poterie él emitió el espíritu del Señor que muere en la cruz tenemos en esta perspectiva la clara visión de que ese acontecimiento singular del envío es la creación de la iglesia o sea del pueblo de la nueva y eterna alianza de una vez y para siempre esta unión con el Espíritu Santo tenemos que contemplarla también desde cuatro términos que nos vienen de la Escritura y que nombran al Espíritu Santo el primero es el que ya hemos dicho de Paráclito y que debe ponerse siempre junto al de otro Paráclito porque esta unión la podemos llamar también una unión Paraclética es la unión de los miembros de la iglesia con el Paráclito enviado pero el otro Paráclito porque el primer Paráclito implícito en esa manera de hablar de nuestro Señor es el mismo ahora viene el otro Paráclito entonces podemos decir que es una unión aloparaclética es la unión con el otro Paráclito lo que nace en esa unión es la Paraclesis Pneumática por la que es constituida y creada la iglesia cuerpo de Cristo y adviértase que según el modo de hablar de la escritura esa Paraclesis es propia del Espíritu Santo es algo propio suyo Él es el que al ser enviado ha quedado como a nuestra disposición para ser llamado como estando constantemente junto a nosotros y por eso no en vano la iglesia se dirige constantemente a Él diciéndole Ven ese Veni Santo Espíritus ese Ven del lenguaje litúrgico Veni Creator Espíritus es algo que presupone como hemos dicho el envío porque es el envío el que hace que el Espíritu esté presente en y par básicamente en los miembros de la iglesia de manera tal que estos que la iglesia como cuerpo de Cristo pueda invocarlo constantemente en su auxilio Ven para que le comunique sus dones Ven para que los vivifique en la gracia que es su don Ven para que los plenifique en el ágape divino que por Él nos ha sido dado como dice San Pablo Ven Pero además de llamarlo paráclito los textos de Juan tanto en el Evangelio como en la primera epístola lo llaman testigo mártir Él da testimonio junto con el agua y la sangre el agua y la sangre que han brotado del costado de Cristo abierto en la cruz también esto procede de Juan el agua del autismo la sangre de la cruz dan testimonio pero el testigo una vez que ha sido enviado es Él el Espíritu Santo la unión por lo tanto es también testigo de qué podríamos preguntar y testigo de que Jesús es el Señor porque es Él resucitado y glorificado en su ascensión quien lo ha enviado de junto al Padre de cada el Padre lo han enviado el Padre y Él pero como fruto de su Pascua Redentora de su misterio pascual de su kénosis y de su glorificación y por eso el envío lo hace testigo testigo de la victoria del Señor sobre el pecado sobre el mundo y sobre la muerte como su sangre y el agua del bautismo que cobra eficacia por su sangre derramada en la cruz la sangre del Señor testigo del Señor ese es el Espíritu luego esta unión es una unión martirial por el Espíritu Santo nos llega todo auxilio divino en cuanto que Él está unido a la Iglesia pero también por Él nos viene la fuerza del martirio porque Él es el testigo Él da testimonio por lo tanto esta eniparxis que es una eniparxis paraclética es también una eniparxis martirial abiertas según esta tesis la realidad de temas que surgen aquí y como podemos visualizar desde la constitución misma de la Iglesia por el envío del Espíritu Santo en Pentecostés dimensiones esenciales de la Iglesiología hay otros dos nombres uno explícito en el sermón de la cena y en más de una vez porque así el Espíritu Santo es llamado también Espíritu de la verdad Pneuma tis aliceías es el Espíritu de la verdad verdad aquí ha de entenderse primariamente en sentido bíblico es la verdad de la palabra de Dios revelada a los hombres Dios es la verdad misma Él es la verdad Él es verdadero Él es fiel la verdad que es Él que es Dios que es la Trinidad Santísima llega a su revelación plena para los hombres en el Verbo Encarnado pero los hombres no pueden entrar en posesión de esa verdad hasta que no les sea enviado el Espíritu de la verdad porque así como en el misterio de la encarnación del Verbo está el centro de todo el designio divino para la creación ese centro implica que el Verbo Encarnado y Redentor Crucificado Resucitado y Ascendido al Cielo envíe junto con el Padre el Espíritu Santo el Espíritu de la verdad para que guíe a los apóstoles y a todos aquellos que crean en la predicación apostólica a la verdad plena que ha alcanzado su plenitud en Cristo y que ahora se hace comunicable y recibible en la unidad del Espíritu y sólo en ella y es por último el Espíritu del Ágape el Espíritu del Amor eso está claramente señalado en el Sermón de la Cena y también en diversos y reiterativamente diría en diversos textos de San Pablo ya he aludido aquella expresión de San Pablo el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado el Ágape divino ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado recordemos además que amor es uno de los nombres del Espíritu Santo pero es el Espíritu del Amor en cuanto que nos comunica ese Ágape al que en el Sermón de la Cena somos llamados por un mandato amamos los unos a los otros como yo los he amado ese es el amor divino y es el Espíritu Santo el que al unirse a los apóstoles él que es el amor personal del Padre y del Hijo es él digo el que al unirse a los apóstoles los hace partícipes del Ágape Divino a ellos y a cuantos por su predicación queden unidos al mismo Espíritu al ser insertos por el autismo en la comunión del cuerpo de Cristo que es la Iglesia el último nombre que nos quedaría por recorrer además de estos cuatro es el que a veces pasamos por alto porque es el habitual decimos Espíritu Santo Espíritu Santo en cuanto que Santo al unirse al ser unido al la comunión de los apóstoles al Chetus apostólica a la Dunasvia apostólica la santifica ¿y qué quiere decir esto? acá de nuevo tenemos que recurrir a la semántica bíblica porque la santifica antes que significar justifica es decir la hace capaz de vivir conforme a la voluntad de Dios de Dios porque ser justo recordemos en el lenguaje bíblico significa cumplir la voluntad de Dios manifestada en su palabra pero antes de significar eso que es lo que entendemos ordinariamente por santificar en castellano y en el lenguaje teológico la santificación es precisamente la comunicación de la santidad en el sentido de santidad operativa de obrar como Dios manda de obrar lo que Dios quiere de obrar todo bien querido por Dios pero antes de eso y el lenguaje bíblico santificar significa separar el término hebreo que se traduce por hakiyos en griego en el griego del antiguo y del nuevo testamento kadosh quiere decir separado radicalmente otro que cualquier cosa creada por tanto la unión enipársica del espíritu santo a los apóstoles lo primero que hace es consumar su separación respecto del mundo jesucristo insistentemente ha hablado de esto en el sermón de la cena y en la oración sacerdotal que viene a continuación del sermón de la cena te ruego por estos no para que los saques del mundo sino para que los preserves del maligno ellos están en el mundo pero no son del mundo en estas expresiones del señor se advierte con claridad que a esos los ha elegido él para separarlos del mundo porque no son del mundo ni su vivir ni su pensar ni su actuar ni su ser como miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo viene del mundo viene de Dios y viene de Dios por el envío del Espíritu Santo el Espíritu Santo los segrega y los consagra porque advierta así que ese separar es un separar para Dios y por lo tanto es un separar consecratorio que destina a un fin sacro es el primer sentido de santificar separar en el sentido de ser perteneciente a Dios en su realidad entera desde su ser hasta su operar y al mismo tiempo consagrarlos a un oficio a un ministerio a una vocación que vienen de Dios y que no pueden realizarse sino con la fuerza de lo alto y ahí está el envío del Espíritu Santo del paráctito del testigo del Espíritu de la verdad del Espíritu del Agape esta santificación implica también ahora sí en segundo lugar la comunicación de esa vida que es propia de Dios comunicación por participación de esa vida que es la vida divina aquí es donde aparece la gracia claramente esa gracia que es santificante también en el sentido de que nos separa de lo mundano ontológicamente pero luego que a través de sus dones nos hace capaces de obrar de vivir de padecer también conforme a la vida del Hijo de Dios es decir a Jesucristo conforme a Cristo de vivir actuar padecer con él por él y en él y eso solo es posible en la unidad del Espíritu Santo hasta aquí expuesto un aspecto de la tesis que es ese misterio de unión de la iglesia a la persona del Espíritu vista desde los nombres propios del Espíritu como enviado otra cosa es profundizar esto elevándose a los nombres que tiene el Espíritu en la Trinidad misma lo único que hice fue hacer aparecer ese tema al hablar del nombre de amor pero cuando uno se eleva al nombre de don que también San Pablo aplica constantemente al Espíritu Santo es el don nos ha sido dado al ser enviado nos ha sido dado también hay una correlación entre un nombre personal del Espíritu Santo en la Trinidad que es el de don don del padre y del hijo don mutuo del padre y del hijo que procede entre ambos como es el amor que los liga eterna inefablemente al padre y al hijo el amor personal con que el padre ama al hijo y el hijo ama al padre el amor procedente de ambos elevarse a los nombres intratrinitarios nos sirve para mostrar la conveniencia del envío del Espíritu Santo como paráclito como testigo como Espíritu de la verdad como Espíritu del ágape como el enviado que es don y que nos hace a nosotros partícipes del don y al mismo tiempo nos hace dones para toda la humanidad nos hace don en él en la unidad del Espíritu para que podamos donarnos por Cristo con él y en él pero nos falta el otro pilar de la tesis diríamos que es cuál es el efecto creado que en nosotros dice relación a la persona del Espíritu Santo y aquí lo que yo quiero sostener es que esa relación real se da en virtud de un triple efecto sobrenatural creado en primer lugar el carácter carácter dice la Biblia que es arras o prenda cuando hablamos del carácter solemos asociar este asunto exclusivamente a la teología sacramental donde distinguimos los sacramentos que imprimen carácter de los que no y sabemos que los sacramentos que imprimen carácter son tres que están asociados a dos caracteres en el fondo uno es el carácter de cristiano y ese se imprime en nosotros por el bautismo y por la confirmación y el otro es el carácter de sacerdote sacerdote jerárquico o ministerial como suele decirse también y eso se imprime en aquellos que lo reciben por el sacramento del orden del orden sagrado pero ahora lo que nos preocupa no es la teología sacramental lo que nos preocupa es mostrar que el carácter está ligado a más que a la teología sacramental está ligado a lo más profundo de la eclesiología que es la constitución esencial de la iglesia y en particular al envío del Espíritu Santo el envío del Espíritu Santo es el que nos sella en Cristo el Espíritu Santo nos sella esto también es de la escritura el sello del Espíritu Santo es el carácter del que hablamos en la teología sacramental pero nos sella en Cristo ¿qué quiere decir esto? y empecemos por recordar que quiere decir carácter porque la palabra griega carácter es una palabra que significa básicamente sello impronta adviértase que acá no estamos diciendo que ese sello que esa impronta es obra exclusivamente del Espíritu Espíritu Santo estamos diciendo que ese sello que se crea en nosotros sobrenaturalmente por la eficiencia de la omnipotencia divina mediante los sacramentos instituidos por el Señor para ello nos pone en relación personal con el Espíritu Santo eso es lo que estamos diciendo que que este sello este carácter nos liga al Espíritu Santo nos une a él personalmente cuando digo nos claro digo todos los cristianos miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo pero como aclararemos a continuación digo primariamente los apóstoles y quienes están con ellos el día de Pentecostés ya veremos la importancia de este otro aspecto de la tesis ahora no hago más que recordarlo pero centrémonos en el primer efecto que es el carácter ese sello nos liga directamente al Espíritu Santo nos establece en relación con él porque ese sello es el sello por el cual somos asemejados por participación a Cristo entiéndase esto nosotros en nuestro ser humano somos por el carácter configurados porque un sello da forma y al mismo tiempo que da forma termina el sello cierra el doble efecto primario de un sello es formar o informar aquello sobre lo que se imprime el sello configurarlo le da una forma y al mismo tiempo lo cierra el sello es un cierre porque para eso se usan ordinariamente los sellos para cerrar ¿no? advierta así que los sellos en la antigüedad eran esos cierres básicamente ¿sí? un sello era básicamente algo que cerraba los egipcios cerraban con un gran sello la la piedra que daba acceso al sepulcro del faraón por ejemplo se sellaba con un sello una vasija que contenía aceite el sello tiene otro efecto que es además de cerrar de terminar el identificar volviendo a las vasijas hay sellos que indican el origen de una determinada cerámica esta fue fabricada aquí o fue fabricada allá y te llevaba un sello que indicaba de dónde venía el sello identifica por lo tanto configura la forma cierra termina e identifica y el sello que es el carácter nos configura a quién y a Cristo más precisamente a la humanidad de Cristo nosotros seres humanos somos configurados a la humanidad del Redentor de cuya plenitud de gracia somos hechos partícipes estamos llamados a ser partícipes pero para que nos hagamos capaces de recibir esa gracia somos sellados en él somos configurados a él en lo más profundo de nuestros seres lo cual marca también una identidad o sea una pertenencia porque el sello dice esto me pertenece a mí lleva mi marca la identidad va ligada aquí a eso porque esta marca de identidad nos identifica con Cristo el Señor con la humanidad de Cristo es decir dice que le pertenecemos a él y al mismo tiempo esta marca este sello nos termina es decir es una plenitud o perfección de orden superior a nuestro propio ser de hombres nos hace cristianos es decir nos da una plenitud de ser superior a la que tenemos por creación nos da una perfección nueva y más alta y por este triple efecto nos consagra como hijos en el hijo como partícipes de la humanidad de Cristo que queda sellada en nosotros el sello es una imagen claro es una imagen es una metáfora pero lo que estamos diciendo es que este sello que ahora vamos a tratar de decir que puede significar en el orden ontológico nos liga al Espíritu Santo así como la humanidad de Cristo está habitada por la plenitud del Espíritu Santo en cuanto del Espíritu Santo como persona distinta de él que es el hijo atiéndase nuestra naturaleza humana al ser configurada a Cristo adquiere una relación con la persona del Espíritu Santo y entonces decimos que este ha sido enviado el Espíritu Santo enviado significa una unión entre los apóstoles configurados a Cristo por ese sello que reciben de lo alto que los hace bautizados confirmados y ordenados a ellos a ellos que todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo así el Espíritu Santo es aquel a quien quedamos relacionados por este carácter y esto además de vincularse a la humanidad de Cristo de la que el carácter nos hace partícipes como humanidad en la que habita la plenitud del Espíritu Santo tiene que ver con que esa relación al Espíritu Santo es la que hace que junto al carácter como sello creado el Espíritu sea en la Iglesia entera de modo inefable el sello increado él que es la tercera persona de la Santísima Trinidad el originado in originante se hace el sello es decir el término de nuestro ser cristiano de nuestro ser sobrenatural como partícipes de la humanidad de Cristo y esto que digo es de nuevo una razón de conveniencia la alusión al carácter de término de los divinos orígenes que tiene el Espíritu Santo en la economía trinitaria en que el Padre es el originante inoriginado el Hijo el originado originante y el Espíritu Santo el originado inoriginante esta unión a la persona del Espíritu introduce a la Iglesia entera en la vida trinitaria de la que brota todo su ser pero la que a su vez está unida en su ser de manera que es la Iglesia que por estar unida del Espíritu Santo por vivir en el Espíritu Santo y antes de eso por ser o existir en el Espíritu Santo puede dar al Padre todo honor y toda gloria por Cristo con Él y en Él primero tenemos el carácter primer efecto Cristo creado segundo la gracia santificante habitual porque claro la participación en la vida divina que está en Jesucristo el Señor no se da solamente nosotros por el carácter el carácter nos configura nos identifica nos sella pero el carácter es arras como dice San Pablo es decir es anticipo es prenda de una vida de una vida que implica un don que nos haga intrínsecamente partícipes de la vida de Cristo y ese es la gracia santificante el carácter y la gracia y esto lo sabemos por la teología común comúnmente recibida y enseñada y aún por el catecismo el carácter y la gracia pueden no darse juntamente primero porque puede haber gracia sin carácter las gracias que preparan al bautismo podríamos pensar también en toda gracia del antiguo testamento todo don de gracia actual entre los gentiles es gracia sin carácter pero en el cristiano que ha recibido el carácter bautismal confirmal baste con el bautismal o también el bautismal confirmal y el sacerdotal advierta que todos configuran a Cristo ¿no? configuran con Cristo nos asimilan a Él entitativamente pero si el cristiano peca mortalmente pierde la gracia santificante pero no el carácter entonces puede darse carácter sin gracia enseñan los teólogos también al tratar de la esjatología que el carácter bautismal es indeleble y por lo tanto permanece aún en los condenados y probablemente como algo que agrada la pena porque es el sello que destinaba a la comunión vital con Cristo y por lo tanto con su gloria con su vida gloriosa adviértase que al meditar en la relación entre carácter y la gracia también aparece un horizonte complejo y riquísimo de contemplación teológica porque a la iglesia no hay que pensarla solamente como iglesia militante sino también como iglesia purgante triunfante y al reino hay que pensarlo también como reino que es participación de los bienaventurados en la vida gloriosa y es exclusión en los condenados de esa vida por sentencia del mismo y único rey que es Cristo he dicho que estas dos realidades que llamamos carácter y gracia habitual santificante por lo menos la gracia aunque no sea la habitual santificante que es la propia del bautismo como gracia santificante aunque sea transeúnte actual no habitual o que tenga cierta habitualidad quizá hay que pensar en los justos del antiguo testamento puede darse sin carácter acá se nos plantea otro problema es si en los justos del antiguo testamento hay carácter o no pero eso pareciera que es una realidad exclusivamente propia del nuevo testamento de todas maneras estas dos dimensiones de la santificación que son el carácter y la gracia santificante pueden separarse al menos puede haber carácter sin gracia e insisto ciertas gracias sin carácter también porque la gracia actual que prepara para el bautismo a los que se convierten y quieren ser bautizados es gracia aunque no sea gracia habitual santificante efecto del bautismo es gracia pero se da sin carácter lo mismo las gracias que habían recibido seguramente en abundancia los apóstoles antes de Pentecostés el que se puedan dar separadamente sin embargo implica siempre un defecto de algún tipo pero en su sentido propio y según el orden de las cosas se dan juntamente y son efectos ambas cosas carácter y gracia santificante del bautismo y de la confirmación y del orden sagrado y en relación con el bautismo y la confirmación son también efectos de los sacramentos de reparación como el sacramento de la penitencia o el sacramento de la unción extrema la relación estrecha y esencial que existe que existe en cuanto a la santificación y a la constitución del ser de la iglesia no opta en absoluto a que puedan darse algunas separaciones de estas dos realidades lo que estamos diciendo es que en la constitución plena del ser cristiano entran tanto el carácter como la gracia santificante y en virtud de la relación que el carácter dice al Espíritu Santo personalmente también la gracia dice cierta relación personal al Espíritu Santo en cuanto que la gracia es aquello para lo cual nos capacita o habilita el carácter el carácter nos consagra nos sella nos hace un templo para ser habitados por la divinidad y es la gracia la que trae esa habitación a nosotros y después hay una tercera realidad porque la gracia tiene toda una serie de efectos consecuentes que son los hábitos y los dones transeúntes que limanan de la gracia santificante y que cualifican nuestro obrar ya sea a modo de hábitos ya sea a modo de dones operativos adviértese que esta triple instancia del efecto creado que nos relaciona con el espíritu santo tiene su raíz en el carácter y por eso me he detenido especialmente en él pero no se agota en el carácter está el carácter está la gracia santificante y están los dones de la gracia el cortejo de hábitos que nos infunde la gracia santificante en las potencias del alma y todos los dones transeúntes que nos habilitan para obrar lo que Dios quiere tenemos así una triple instancia del efecto y hay que situar ontológicamente esta triple instancia y acá también voy a introducir en la tesis una una doctrina peculiar que es la siguiente lo que a mí parece más razonable sostener es que el carácter se imprime no propiamente en la esencia del alma sino en la subsistencia es decir en el principio formal metafísico que nos hace hipóstasis o persona creada el carácter es un sello en nuestro ser personal en el ser que nos hace hipóstasis o persona en ese constitutivo metafísico que nos constituye en hipóstasis que es lo más profundo de nuestro ser sustancial subsistente es lo que termina y clausura la sustancia como hemos dicho y ahora esa esa realidad ese principio coprincipio metafísico constitutivo de nuestro ser sustancial personal que es la subsistencia es sobrenaturalmente transformada esa realidad de la subsistencia por el sello que llamamos carácter nos hace personalmente cristianos no todavía en la esencia de nuestro ser sustancial sino en algo que es insisto metafísicamente más profundo que la propia esencia en cuanto que es la subsistencia que nos hace plenamente esta persona creada distinta este subsistente distinto en naturaleza espiritual hago notar a su vez que la persona en nosotros abarca el todo de la sustancia humana alma y cuerpo y por lo tanto ese sello compromete tanto al alma como al cuerpo atraviesa la espiritualidad y la materialidad humana de cada quien en segundo lugar la gracia santificante tiene su sede en la esencia del alma porque es como decimos en teología escolástica un hábito entitativo la gracia creada la gracia que nos hace partícipes de la vida divina es inherente en la esencia del alma es una cualidad sobrenatural que transforma eleva la esencia del alma sobrenatural y santo y por último los hábitos sobrenaturales hábitos de virtudes hábitos de dones del espíritu santo hábitos de frutos del espíritu santo hábitos virtudes no decimos virtudes del espíritu santo pero podríamos decirlo también claramente porque son virtudes del orden del ser cristiano que tiene su raíz en el carácter que dice relación real al espíritu santo y consecuentemente dicen también esa relación real la gracia santificante y los hábitos operativos ya no hábitos hábitos entitativos como es la gracia misma sino hábitos operativos decimos que son las virtudes hábitos de virtudes teologales y morales sobrenaturales hábitos de dones del espíritu hábitos de frutos del espíritu hábitos de bienaventuranzas más los dones transeúntes como he dicho que nos habilitan para esta o aquella acción sobrenatural esos dones que menciona también San Pablo en un amplio catálogo pero que son transeúntes no son de un hábito permanente en nosotros sino que en algún momento elevan nuestra operación para que sea una operación pneumática en el espíritu santo tenemos así una triple realidad creada carácter gracia santificante habitual hábitos operativos y dones transeúntes de la gracia que se dan en una triple instancia ontológica de nuestro ser como miembros de la iglesia y como humanos como personas creadas primero el carácter en la subsistencia segundo la gracia santificante en la esencia del alma como cualidad tercero esas cualidades que son los hábitos sobrenaturalmente infusos teologales o morales como virtudes los hábitos de dones del espíritu los hábitos de frutos del espíritu los hábitos de bienaventuranzas y los dones transeúntes todos ellos en las potencias espirituales del alma la inteligencia y la voluntad y por redundancia lo mismo que la gracia santificante también en los órganos corporales que son instrumentos de esas potencias para obrar para actuar toda la realidad humana es atravesada por estos dones sobrenaturales que la santifican la divinizan la espiritualizan cuando decimos que este triple don que esta triple instancia de gracia porque todo esto es gracia en sentido amplio del término gracia es el carácter gracia es la gracia santificante habitual gracias son las virtudes sobrenaturales los dones del espíritu etcétera todo es gracia en sentido amplio de gracia todo este triple efecto creado que estamos mencionando dice a partir del carácter relación de unidad en cuanto que el carácter es como la raíz de todo precisamente lo propio de la gracia de Cristo es que se dé en nosotros a partir del carácter eso es la gracia cristiana es una gracia con carácter lo mismo que las virtudes y los dones del espíritu etcétera son operaciones sobrenaturales arraigadas en la gracia habitual y por lo tanto a través de ella en el carácter adviértase que aún en la escritura tenemos testimonio de que también puede darse una cosa sin la otra podría darse un don transeúnte de profecía en alguien que no tiene la gracia santificante por ejemplo tranquilamente como profetizó Balaam según el antiguo testamento el lo propio de la vida cristiana es que se dé esta triple dimensión de la gracia hay una dimensión entitativo hipostática hay una dimensión entitativo esencial y hay una dimensión entitativo perdón operativo sobrenatural o operativa sin más tenemos la dimensión entitativo personal que es el carácter la entitativa esencial que es la gracia en la esencia del alma y la operativa que es la de todos los dones de la gracia que nos capacitan para operar directamente de una manera cristiana pero esta compleja realidad dice relación con la persona del Espíritu Santo en sentido propio en cuanto que a partir del carácter estamos unidos al Espíritu Santo y por lo tanto toda la vida de la gracia que en nosotros arraiga en el carácter y toda la operación de la gracia que arraiga en la vida de la gracia y a su vez en el ser personas selladas en Cristo dice relación al Espíritu Santo que es principio de unidad radical de toda la vida cristiana en los miembros del cuerpo de Cristo que es la Iglesia y de unidad de esos miembros con la cabeza adviértase que esta presencia personal del Espíritu Santo que se crea por una relación personal de los cristianos con el Espíritu Santo a partir del carácter es el principio de unidad vital de la Iglesia cuando hablamos del cuerpo de Cristo que es la Iglesia claro tenemos una hermosísima metáfora un bellísimo símbolo que nos trae la Escritura en San Pablo pero la profundización especulativa de la imagen tiene que llevarnos a la idea de una comunión de vida entre personas ¿no? no podemos pensarla sino desde el ser personal de los miembros del cuerpo y la persona que hace de cabeza que es Jesucristo el Señor pero ¿qué es lo que une los miembros con la cabeza? ¿qué es lo que une las personas de los cristianos con la persona de Cristo? si uno contesta la fe si uno contesta el conocimiento el amor está bien contestado pero atención estamos hablando de operaciones y la operación sigue al ser y antes de estar unidos en la operación tenemos que estar unidos en el ser y la unión en el ser tiene una doble dimensión hemos dicho es el ser de la gracia santificante en la esencia del alma y es el ser del carácter también santificante pero en un sentido distinto santificante en cuanto que segrega separa consagra destina sella en el sentido de identifica configura termina ¿qué cosa? la subsistencia haciendo la subsistencia cristiana y por subsistencia cristiana subsistencia que hace que la persona cuya es la subsistencia esté ligada a la persona del Espíritu Santo como sello y vínculo de unidad de todos los miembros de esa sociedad sobrenatural admirablemente extraordinaria sublimemente admirable que nos tiene que llenar siempre de admiración de júbilo de abismal gratitud a los que pertenecemos a ella esa sociedad sublime que es la iglesia pero al mismo tiempo que unidad entre los miembros del cuerpo principio de unidad entre ellos y aquel que es la cabeza es él el que lo ha enviado de junto al padre para que sea el otro paráclito y es en él en el Espíritu Santo que es el Espíritu de la verdad que nos lleva a la verdad plena que somos unidos a la cabeza que es Cristo y por la unión al Espíritu y al Señor quedamos también unidos al Padre a cada uno de ellos de manera distinta y admirabilísima y de manera que los tres se hacen presentes para inhabitar en nosotros en cuanto miembros del cuerpo cuyo principio de unidad entre los miembros y con la cabeza es el Espíritu Santo en quien por Cristo con él y en él damos al Padre todo honor y toda gloria hemos puesto ya dos pilares de la tesis pero en este segundo pilar quiero aclarar algo más detenerme un poquitito en la afirmación peculiar que he hecho acerca de la sede propia del carácter que es la subsistencia cuando hablamos de la gracia santificante en la esencia del alma decimos que le es infundida como una una cualidad sobrenatural a modo de accidente que añere en la esencia del alma podemos decir otro tanto del carácter analógicamente podríamos decirlo en cuanto el carácter es una realidad del orden sustancial lo mismo que la esencia puede recibir algo a modo de accidente claro podríamos decir que es problemático qué tipo de accidente o de qué manera concebir con precisión lo accidental aquí he dicho ya que hay que entenderlo por analogía no es un accidente inherente en el ser de la sustancia al modo de los accidentes naturales es un accidente sobrenatural pero bueno eso también se dice por analogía en el caso de la gracia santificante que inhiere en la esencia del alma porque no es una cualidad en el mismo sentido en que es una cualidad una cualidad natural como qué cabría entender este carácter podríamos recurrir a cierto tipo de cualidad podría ser podríamos recurrir aquí también a la relación si entendemos y esto es posible en alguna tesis sobre la subsistencia que la subsistencia es ella misma una relación subsistencial podríamos decir que lo que recibe ahora nuestra subsistencia creada es un nuevo modo que compone con ella y aquí la teoría metafísica de los modos podría aplicarse quizá adecuadamente estoy introduciendo cautelas porque es una función sumamente especulativa y sumamente ardua pero el carácter podría entenderse como un modo subsistencial y por tanto como una relación real que pertenece a la esfera de las relaciones subsistentes pero que modalmente modifica la relación subsistente que es la subsistencia misma o la relación subsistencial que es la subsistencia misma esto lo dejo abierto a toda clase de discusiones pero yo creo que si se entiende como algo que es cualitativo o que es modal y que instaura una cierta relación el carácter se entiende básicamente de modo correcto la diferencia sería es una cualidad o modo que establece una relación o es una relación en sí mismo pero ya no sería una relación de orden accidental sino un modo relacional que compone con la subsistencia creada de orden natural insisto que las dos formas de pensar me parecen posibles aunque habría que hacer una discusión específica acerca de cual resulta más razonable y cuáles son los argumentos para sostener la una y la otra una discusión como tal excede el marco de este curso me contento con plantear el problema lo que sí me parece sumamente conveniente afirmar es precisamente que el carácter se da en la subsistencia puestos estos dos pilares de la tesis hay que ahora poner un tercer fundamento que termina de perfilar la tesis y este cuál es este tiene que ver con algo que ya hemos anticipado y con esto termino de redondear la exposición de la tesis en clases anteriores he planteado la cuestión de cuál es el término material del envío del Espíritu Santo que se distingue del término formal que es la iglesia pero he señalado en ese término material también una triple instancia hay un término primariamente primario dije un término secundariamente primario y un término secundario esta no es una distinción arbitraria es una distinción que tiene incluso raíces escriturarias el Señor en la oración sacerdotal ruega por esos que están allí con él que el Padre le ha dado y luego dice pero también ruego por todos aquellos que lleguen a creer por medio de ellos y está haciendo una distinción esa distinción también está en una afirmación del Señor que aparece reiteradamente en los evangelios es una afirmación dirigida a los apóstoles en que les dice quien nos recibe a vosotros me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado o sea al Padre quien nos rechaza a vosotros me rechaza a mí y a aquel que me ha enviado esto se refiere a los apóstoles claro que sí menciono estos datos de la escritura para que se advierta que la distinción que estoy haciendo lejos de ser arbitraria es una distinción que arraiga incluso en la sagrada escritura no estoy diciendo que la distinción en el sentido en que la enuncio en la tesis esté dicha en la escritura estoy diciendo que echa raíces en la propia escritura pero además el misterio del envío del Espíritu Santo en Pentecostés tiene por término propio directo o inmediato a los apóstoles ya analizamos el problema psicético de que además de los apóstoles hay que contar en ese grupo a la Santísima Virgen María lo cual genera a su vez un problema especulativo aparte de la Santísima Virgen está allí en qué sentido y en orden a qué si ya ha recibido el Espíritu Santo cuándo y cómo si además hay otros de los doce mencionados en el contexto del comienzo del libro de los hechos por ejemplo los parientes del Señor las mujeres que acompañan a los apóstoles y también los discípulos más numerosos que están presentes en el acontecimiento de la elección de Matías todo esto se puede discutir pero el núcleo primario son los apóstoles esto lo atestigua además claramente toda la iconografía del mundo cristiano griego y latino unánimemente el Espíritu Santo ha sido enviado a los apóstoles el término primo primario son ellos ahí ya queda constituida la iglesia ahí ya ha sido enviado el Espíritu Santo ese envío se da de una vez y para siempre y lo que acontece a partir de allí no es otro envío es la incorporación de nuevos miembros a ese cuerpo que ha quedado creado por el envío a esa realidad sobrenatural que es el pueblo de Dios de la nueva y eterna alianza que es el Israel definitivo y que ha quedado que ha quedado constituido por el envío del Espíritu Santo en que se consuma finalmente el misterio pascual de Cristo hasta que él vuelva porque sólo cuando él vuelva se dará la consumación final en que se concluirá este eón el eón de la iglesia precisamente de la iglesia en el tiempo para decirlo más precisamente y con ese eón se concluirá el ciclo entero de los tiempos del designio de Dios para que todo sea sumido en la gloriosa eternidad del reino de Cristo victorioso en cielos y tierra nueva nuevos volvemos entonces a la importancia de esta distinción que es parte de la tesis para que se advierta que ese núcleo original que es ya la iglesia va incorporando progresivamente nuevos miembros dije que hay un término material secundo primo es decir secundariamente primario primariamente primario son los apóstoles el grupo apostólico para decirlo más neutramente si quiere el chetus apostólico y el segundo primario ¿cuál es? los que se convierten por la predicación de los apóstoles mismos que tienen sus primicias en el mismo día de Pentecostés cuando son bautizados unos tres mil ahí ya empieza la incorporación de nuevos miembros estos son los primeros convertidos por la predicación apostol por la palabra de Pedro pero habrá muchos otros convertidos por la predicación apostólica de Pedro de Juan de Santiago y de ese otro apóstol que todavía no está aquí y que también será añadido por el bautismo cristiano al cuerpo Saulo que será Pablo San Pablo y podríamos decir que este término secundariamente primero contiene a todos los convertidos por la predicación apostólica podríamos decirlo así y creo que estaría bien decirlo así porque la iglesia tiene sus piedras basales en los apóstoles pero al mismo tiempo tiene el núcleo originario de toda su doctrina en la predicación apostólica y de ahí la importancia capital que tiene en el ser de la iglesia la tradición apostólica y la sucesión apostólica por eso cuando estamos hablando del término del envío las distinciones no son irrelevantes sino que hacen a la estructura constitutiva de la iglesia misma más allá de los convertidos por los apóstoles directamente estamos todos los demás término secundario esto no quiere decir un término sin importancia quiere decir un término material de otro orden distinto adviértase que los apóstoles quedan unidos plenamente al misterio de Cristo y a la posibilidad de glorificar al Padre por Cristo con él en él por el Espíritu Santo que les ha sido enviado los demás o dependen directamente de la predicación apostólica para unirse a ese cuerpo y quedar unidos en el Espíritu con ellos o dependen de esa sucesión apostólica y de esa tradición apostólica que son la continuidad más allá de la vida de los apóstoles de su autoridad en orden a garantizar la continuidad de la Iglesia en el tiempo los que se convierten después los que nos hemos hecho cristianos después dependemos no ya directamente del envío del Espíritu Santo como los apóstoles ni directamente de la predicación apostólica como los que los oyeron sino de la predicación de los sucesores de los apóstoles encargados de transmitir la doctrina de la tradición apostólica hasta que el Señor vuelva y esta es la estructura de inserción en la Iglesia o de podríamos decir de crecimiento orgánico de la Iglesia ¿no? en la cual el Espíritu Santo es garantía siempre de la permanencia de la tradición apostólica y de la unidad óntico personal óntico vital y operativa de la Iglesia entera con esto queda expuesto el núcleo fundamental de la tesis y el tratamiento de los corolarios y de problemas correlativos y de líneas de contemplación que emergen de la tesis voy a dejarlo para considerarlo juntamente con las objeciones y las respuestas a las objeciones que se pueden hacer esta tesis para la clase próxima en cuanto a esta quiero cerrarla señalando para reforzar lo que acabo de decir acerca del término material que un dato de tradición litúrgica que pone de manifiesto esta importancia del término primario y también no sólo del primo primario sino del secundariamente primario la podemos encontrar en la misa del rito romano remito simplemente a los oyentes a pensar las reiteradas ocasiones en que en el rito tradicional romano se nombra a los apóstoles durante la celebración eucarística la ocasión la ocasión más solemne es dentro del canon en el primer memorial de santos donde aparece la santísima virgen y luego los apóstoles hasta allí fíjense el término material primariamente primario y luego santos mártires de la iglesia apostólica algunos linocleto clemente y otros que ya nos llevan a la época post apostólica hay como un ordenamiento preciso allí pero los primeros en ser mencionados quienes son la santísima virgen maría y los apóstoles porque el enfoque es este es podríamos decir un enfoque pentecostal el remitirnos a los textos de la sagrada liturgia es importante en cuanto que en la celebración litúrgica es que se realiza la actividad suprema y la actividad frontal primera de la cual dimana el ser y la vida de la iglesia en la unidad del Espíritu Santo muchas gracias por la atención prestada y será hasta la clase próxima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo Gracias por ver el video.